Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos visitando la tienda Pink Elephant. Ellos están ubicados en Vidal Alcocer, local número 102. Así luce la entrada. Manejan playeras de niño, de niña. Van a encontrar también algunos modelos de sudaderas y algunos vestidos. Para llegar aquí pues es fácil, las referencias son, están entre Joaquín Herrera, que es de mi lado derecho. Están a cinco locales, llegan a Joaquín Herrera. Están a un lado de este local de Mezclilla, de prendas de Mezclilla. Y de mi lado izquierdo, en la esquina, atraviesa Lecumberri. Estamos en Vidal Alcocer, recuerden, mejor conocido también como Circunvalación. Más adelante se convierte en Circunvalación. Vamos a pasar para que nos muestren cada una de las prendas que tienen aquí. Pueden llegar por Metro Tepito, está aproximadamente a unas seis calles. En la entrada van a encontrar los maniquís. También en estos momentos están manejando disfraces para Halloween, como el que estamos viendo. Y miren, estas son las playeras, son fabricantes mexicanos. Estamos con Ricardo, quien nos va a estar apoyando en este video. ¿Cómo te encuentras Ricardo? Bien, ¿y tú Esme? Muy bien, contentos de estar con ustedes. Y bueno, son una empresa mexicana dedicada a ropa infantil, a playeras sobre todo. Es playera de algodón, ¿verdad? Es playera de algodón y tenemos diferentes diseños. Ok, veo que aquí en la entrada tienen ahorita estampados con temática de Día de Muertos, Halloween. ¿En qué precio está? 33 pesos de mayoreo o si quieres llevarte menudeo, 3 por 120, una pieza 45. De una talla 2 a una talla 12. Ok, ¿y el mayoreo es a partir de cuántas piezas? De 12 piezas. De 12 piezas. ¿Tienes los diseños son? Sí, tengo de calaveras, catrinas, huesitos. Lo de Día de Muertos tenemos huesitos, tenemos unicornios. De coco. Sí, tenemos varias. Y de este lado son disfraces para el Día de Muertos, Halloween. Y son estos. ¿De qué son los disfraces? Tengo de... Ahí es Merlina, del payaso Eso, Catrina. ¿Nos apoyas con los precios, por favor, y las tallas? Sí, ese te queda en 270 el de Eso, 250 el de Merlina y 270 el de la Catrina. Vienen de la talla chica, mediana, grande y también tenemos tallas juveniles. Ya están un poquito, este... Tienen otro precio, sube 20 pesos. Ok. ¿La talla juvenil da hasta qué talla? Hasta una 16 más o menos. Gracias. De este lado, ¿qué personajes encontramos? Aquí tenemos, este... Escandalosos, Paw Patrol, unicornios, Stitch. Este... Igual viene talla de la 2 a la 12. Y para todas las personas que quieran vender de mayoreo, se vende muy bien. Sí, exacto, porque es de buena calidad y como son fabricantes, manejan muy buenos precios. ¿Cada playera hay colores o es único color el que vemos? Son únicos colores, pero dependiendo, este... van llegando, por ejemplo, en este, es puro rosa y dependiendo de cada diseño va llegando cada color de tela. Ok. Y recordamos, ¿el precio es de...? 33 pesos de mayoreo. Ok. ¿Y de este lado? De este lado igual tenemos diferentes Stitch, diferentes, este, Mimis. Tenemos Lady Boat de Barbie que estuvo ahorita, está mucho de moda todavía. Este... Nezuko. Todo esto de aquí, la verdad, es que se vende bien. Hello Kitty. Tengo también Hello Kitty. De Mezuko. Stitch. Unicornios. De Mimis, diferentes presentaciones. Sí. Unicornios. Acá abajo. Tenemos, este, ositos, tenemos de perrito como este. Este es uno de los diseños que más se venden aquí. Ay, está precioso. Es de los que más se venden, ese perrito. Sí. Todas las, este, todas las edades les gusta ese perrito, se vende bien. Sí, exacto. Hoy en día como las mascotas son más apreciadas. Y de este lado Barbie no puede faltar. Sí, la Barbie que apenas salió la película y fue un, este... Un éxito. Un éxito. Y ahí está en color rosa, en color... Verde, verde agua. Ajá. Y por acá más Barbie, igual, diferente presentación. Sí, Frida, este Lady Bob, esta de Kitty, Stitch. Así es. Y para los fríos tenemos lo que es sudadera, toda esta parte de acá. Igual las tres tallas, chica, mediana, grande. La chica, ¿qué talla es? Talla 2, 4. 2, 4. La mediana, 6, 8. Y la grande, 10, 12. Hasta la talla 12, igual hay variedad. Sí, tenemos diferentes colores. Es este, tengo gris, morado, rosa, en las tres tallas. La verdad es que viene muy bien, viene calientita para los fríos. Afelpada. Viene afelpada. ¿Y en qué precio está? Esta está en 90 mayoreo. 90 pesos, muy económica, bastante económica. Nos puedes enseñar... Ah, aquí está. Ya está de Frida. Ahí está, ya la tomó la cámara. Sí, mírate, la paso para acá para que se aprecie mejor. Ajá. Trae su capucha. Tiene el gorro. Son una excelente opción, vengan a conocerlos, trabajen con ellos. Les va a dejar buen margen de ganancia porque están muy económicas las prendas. Miren, está preciosa esta sudadera y 90 pesos, increíble el precio. Pero si nada más quisiera una. Una está en 100 pesos. Oh, perfecto. La verdad es que no sube mucho. No, es muy poco. Sí, lo que queremos es que la gente se vaya contenta. Exacto. Aquí todo el mundo sale con la mercancía que requiere. Ya sea para hacer negocio, para uso personal. Aquí tienen exhibida una playera. Es una catrina. Igual se vende bien ese diseño. Sí, está precioso. Ahorita el tema del día de muertos se vende bien, bien. Exactamente. ¿Es una talla 2-4? Este es una talla 2-4. El maniquí es talla 2. Ok. ¿Y este por pieza en cuánto tendría? 45. Toda la playera queda 3 por 120. Una pieza 45 ya mayoró a 33 pesos. 33 pesos. Mayoría, me decías, ¿a partir de cuántas piezas? De 12. A partir de 12. No hay restricciones. Puedes llevarte la talla que quieras, el dibujo que quieras, como tú quieras. Se puede combinar porque también manejas playera de niño. Sí, también tenemos playera de niño. De este lado, Ricardo, encontramos las playeras para niño. Igual en la entrada van a ver lo que es temática de Día de Muertos, Halloween. Sí, de este lado tenemos todo lo que es de niño. Están faltando varios diseños por llegar. Igual vamos teniendo diferentes colores. Por ejemplo, me llevó esta en tela gris. Ajá. Esta había llegado en tela negra, nada más que ahorita llegó en tela gris. Está muy bonita en gris. Esta es la que había llegado. Ahí está. Ajá. Para los mayoristas, lleven variedad para ofrecer a sus clientes. Sí. Y la de niño, qué preciosa. ¿Y cómo vienen las tallas? La de niño está en $35 pesos y queda igual a partir de una docena. Puedes combinar niña con niño para completar esa docena y te puedes llevar combinado. Igual tengo tallas 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Tenemos de este lado todo lo de Día de Muertos. Hay un patrón igual que salió en la película. Sí. Tenemos de Mario Bros. Esta, esta se ha vendido bien. Todos los personajes que a los niños les encantan. Sí, tratamos de sacarlo lo de moda, lo nuevo. Exacto, van conforme a las tendencias. Estas son unas bocinas. Sí. Y salen en YouTube. Los niños chiquitos piden mucho esto ahorita. Exacto. Pero igual si no quieres algo tan joven, bueno, de niño grande, también tengo como estas de un poquito más animadas. Para los bebés. Para los bebés, exacto. Dinosaurio, igual, dinosaurio sigue estando muy presente entre los niños. Pokémon. Sí, lo piden bastante, mira. De hecho, este, te comento, mira. Toda esta calidad es una calidad muy, muy buena. Si puede hacer el acercamiento, todo esto es una impresión que va con los puntitos en la simulación de color. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es manejar la calidad. Así es, se puede apreciar en cámara. Es de muy buena calidad y todo el plus es que es algodón. Sí, toda la prenda es algodón. Tenemos de este lado, este, Tortugas Nilla, Dragon Ball, Sony, más de Mario. Tenemos, por ejemplo, esta otra de niño. Lo que más se vende ahorita en realidad es Mario. Ah, sí, exacto. Fue el personaje del año entre los niños. Sí, una de las películas más vistas para niños. Exacto. Entonces, es lo que están pidiendo mucho ahorita. Es lo de moda, lo que se está vendiendo para todos nuestros amigos de mayoreo. Ok, ¿ustedes hacen envíos? Sí, hacemos envíos a toda la república. A toda la república, ¿el costo del envío es a cargo del cliente? ¿Lo hacen por paquetería? Es a cargo del cliente, pero si se llega a un acuerdo de un monto de venta, un monto de compra, pues ya podemos negociar. Ok, ya dependiendo, entre más compren, pues igual y más económico también van a salir las playeras y más beneficios van a tener ambos. Sí, manejamos estafeta, DHL, FedEx, cualquier paquetería que le acomode al cliente, nos acomodamos para que también estén a gusto. Ok, ¿y envíos por autobuses foráneos? También, también de hecho sí tenemos aquí adelantito de nosotros, hay un estacionamiento y hacemos envíos en los autobuses. Ok, para que vengan a conocerlos y trabajen con ellos. Les va a gustar la tienda, tiene muy buena calidad, el precio es muy económico realmente para hacer negocio, esa es la idea. Es una tienda que trabaja con mucho mayorista y les va a dejar muy buena ganancia. De este lado está la sudadera para niño. Sí, mira, así como tenemos sudadera de niña, también tenemos sudadera de niño. Así es, está preciosa. Igual es bien afelpada. Tenemos desde la talla 2 a la talla 12 también en tres colores. Tengo gris, tengo rojo y tengo azul como este. Azul, rojo y gris. Esto es lo que tenemos, igual tenemos diferentes diseños, van saliendo constantemente. Está Pokémon. Tengo dinosaurios igual, tengo Dragon Ball, Spiderman y Bowser. Ahí están todos los personajes que tienen, los estampados en sudadera. Hay colores, hay variedad en tallas y el precio igual es muy económico. Ahorita la sudadera se hace muy presente por la temporada otoño-invierno. Viene afelpada, viene calientita, de muy buena calidad. Ya nos los mostraron. En la entrada tienen el rack de ofertas, están en $30 pesos. Aquí están los personajes que tienen. Hay variedad igual en tallas. Sí, tengo chica, mediana y grande. Obviamente como es oferta, pues se acaban y no hay un resolutivo de esto de oferta. Ok, es $30 pesos, precio de qué? Por prenda. Por prenda, por pieza. Desde una pieza ya se llevan en $30 pesos. Sí, tenemos igual vestiditos. También tienen vestidos en oferta. Todavía tienen variedad. Son estos. ¿Qué personajes son? Hay diferentes, hay unicornios, Ladybug, Belly Veto. Miren, están muy bonitos los vestidos. ¿Las tallas? ¿Cuánto es el de talla 6? Al ser oferta igual ya me quedan muy pocas tallas. Ya son últimas piezas. Sí, ya son últimas piezas. ¿Y su precio? Está en $140. Este vestido estaba en $180. Ok. Pero ahorita ya lo estamos dando de oferta. Para que aprovechen, les va a dejar igual buen margen de ganancia o bien para uso personal para sus pequeños. ¿El número para los pedidos, por favor, Ricardo? Sí. ¿El número es? Es 56-24-26-24-87. Ok. Nos vamos a dejar también en la cajita de información para sus pedidos. Ahí pueden mandar ustedes fotos de la mercancía que tienen. Sí, nos mandan mensaje al WhatsApp. Y nosotros les mandamos las fotos, lo que tenemos en existencia, porque igual van cambiando los diseños. Y pueden preguntar por cualquier talla que sea de su agrado. De igual forma, si quieren tener una videollamada, con mucho gusto, cualquiera de las personas que están aquí, les podemos hacer una videollamada para que vean la prenda y sepan qué es lo que se están llevando. Ah, perfecto. Eso suena muy bien porque como va llegando mercancía, en el momento ustedes van a tener acceso a ver qué es lo que tiene la tienda y realicen de una vez su pedido. Sí, así es. Ok. Vengan a visitarlos. Tienen buena atención. Aquí Jessica y Ricardo los van a atender en un horario, Ricardo. De 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. De lunes a lunes. Trabajamos todos los días. Ah, perfecto. Muy trabajadores. Es una tienda que trabaja toda la semana para quienes descansan los domingos. Vengan a darse una vuelta, conocerlos. Estamos a buena fecha para que ustedes se emprendan negocio. Y todo este tipo de ropa pues siempre es muy vendible. Y más si es muy económica. La sudadera, van a llegar también nuevos modelos. Van llegando diferentes diseños, sí. Y igual de la playa, que es lo que más trabajamos, van llegando diferentes diseños. Y siempre van de acuerdo a la temporada. A la temporada, sí. De hecho, ahorita que estamos con la Día de Muertos, también va a llegar para Navidad. Y vienen muy bonitas, la verdad. Les van a gustar mucho. Ok. Y ya con una videollamada, si ustedes no pueden venir, son de algún otro estado, pueden realizarle una videollamada. Les indican qué prendas tienen en el momento, hacen su pedido y les llega sin ningún problema. ¿Sus formas de pago? En efectivo, transferencia, pago con tarjeta. La verdad es que tenemos varios métodos de pago. Y ese no es un tema. Ok. Pues agradecemos a la tienda la colaboración, a mi canal. Y asimismo a Ricardo, el habernos mostrado todas las prendas, los precios y la forma en que trabaja la tienda. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Igual, este, bueno, a toda la gente que le interese hacer un negocio, esta es una buena oportunidad porque tiene un buen margen de ganancia. Sin duda, sin duda. Y sobre todo, como ustedes son fabricantes, esa es una ventaja. Sí, así es. Los precios son muy económicos. Es ropa que siempre se vende, que les encanta a los niños porque están presentes los personajes de moda. Ajá, los de las películas, los de la caricatura favorita. Aquí lo van a encontrar. Y a buen precio. Y sobre todo, que es algodón. Este también es un plus para la tienda. Bueno, pues sería todo. Sería todo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Los esperamos. Bueno, los esperan, vengan a visitarlos. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego. Gracias.